La Biblia en Deuteronomio, capítulo 24 Abran por favor la Biblia en Deuteronomio, capítulo 24 Deuteronomio, capítulo 24 Versículos 1 al 4 Dice así la palabra del Señor Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano Y la despedirá de su casa Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre Verso 3 Pero si la aborreciere este último Y le escribire carta de divorcio Y se la entregará en su mano y la despidire de su casa O si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer No podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar Para que sea su mujer después que fue envilecida Porque esa abominación delante de Jehová Y no has de pervertir la tierra Que Jehová tu Dios te da por heredad Leemos también Deuteronomio 22 Versículo 13 en adelante Una hoja antes de Deuteronomio 22 Verso 13 dice Cuando alguno tomare mujer Y después de haberse llegado a ella La aborreciere Y le atribuyere faltas que den que hablar Y dijere A esta mujer tomé y me llegué a ella Y no la hallé virgen Entonces el padre de la joven y su madre Tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella A los ancianos de la ciudad en la puerta Y dirá el padre de la joven a los ancianos Yo di mi hija a este hombre por mujer Y él la aborrece Y aquí él le atribuye faltas Que dan que hablar diciendo No he hallado virgen a tu hija Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija Y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán Y le multarán en cien piezas de plata Las cuales darán al padre de la joven Por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel Y la tendrá por mujer Y no podrá despedirla En todos sus días Bueno Quiero Hacer hoy algo distinto Va a ser un sermón expositivo Vamos a ir por algunos textos Tratando de exponer algunas partes de textos Pero quiero rescatar de esto que hemos leído Un concepto que para mí es inquietante Que tiene mucho que ver con nuestra realidad Con lo que todos conocemos Le puse de título a mi sermón Cuando los que se amaban Ahora se odian Cuando los que se amaban Ahora se odian Y es el concepto que está claro En estos dos textos que leímos Que un marido En algún momento En ambos porciones Llega a aborrecer A su esposa Y pretende divorciarla En los dos casos Y lamentablemente Esto que parece O que pudiera ser algo extraño Es algo muy común Para todos nosotros Todos sabemos que eso es posible Y eso que sea común No debe dejar de sorprendernos Y de hacernos pensar Y eso es lo que vamos a tratar de hacer En esta hora De pensar ¿Cómo es posible Que una persona Que un día amó a una mujer O una mujer que un día amó a un hombre Y lo amó tanto Que estuvo dispuesto a Firmar un pacto De por vida Para compartir su vida juntos Un día lleguen a odiarse A aborrecerse A no poder verse ¿Cómo es posible Que llegue a pasar algo así? Y pasa Claramente Vamos a preguntarnos un poco ¿Cómo es posible? Queremos entender Si la Biblia nos dice algo Pero también a mí me gustaría Hablar de una manera pastoral ¿Cómo se podría evitar algo así? Si es que se puede evitar Y después Si alguno de los que están Escuchando esto Ya está en esa situación Que siente desprecio Odio Por su pareja Si es posible Revertir esa situación ¿Sí? Eso Queremos trabajar en esas áreas O en esos conceptos ¿Cómo es posible? ¿Por qué llega una persona A odiar A la persona que un día amó? ¿Cómo se puede evitar eso? Si es que se puede evitar Y si ya uno está metido en eso ¿Cómo se puede revertir? Si es que se puede revertir ¿Sí? Ese es nuestro plano Para esta noche Lamentablemente La idea hoy Aceptada Comúnmente aceptada En nuestra sociedad No solo en Argentina En todo el Casi en todo el mundo Casi en todo el mundo Me animo a decir En el mundo occidental seguro No sé en las demás partes Es que Cuando se acaba el amor Cuando dos personas Ya no se aman Cuando la relación es mala Es mejor separarse Es mejor Se hace menos daño A la otra persona Se hace menos daño A los hijos Eso es lo que hoy En día nuestra sociedad Acepta como Lo que debe ser Lo que se debe hacer Es asombroso Cuando estudiamos No solo las escrituras Sino las demás culturas De la época bíblica Del cercano oriente antiguo Es asombroso ver Como cada pueblo Y cada cultura Tuvo leyes Contra el divorcio Por lo menos Para regular el divorcio Y en cada una de esas leyes Tanto de los acadios Los egipcios Los sumerios En distintos idiomas En distintas formas Aún en las Esas tablitas Cuneiformes Con simbolitos O sea Estamos hablando de cosas Mucho antes De cuando se escribe Deuteronomio Ya habían regulado Lo que eran divorcios Con razones justas Y divorcios Con razones injustas Y en esas leyes Y en esas leyes De todos estos pueblos Tipificaron Las razones injustas Para un divorcio El aborrecimiento El odio Es notable De hecho Gracias a un hombre Que ya lo he citado En los otros sermones Anteriores Llamado Raymond Westbrook Que murió Hace unos años Este hombre En el año 1986 Publicó Una investigación Donde compara Todas esas leyes Y él Dice que esas leyes Nos ayudan a entender Lo que está pasando Acá en Deuteronomio 24 Y en Deuteronomio 22 Que leímos también Porque hasta que este hombre Compara todas esas leyes Los eruditos creían Que acá en el verso 3 De Deuteronomio 24 3 Cuando dice Pero si la aborrecier Este último Que ese concepto De aborrecer Era sinónimo De divorciarse Hasta ese momento Pensaron Bueno Aborrecer Es despedir una persona Y sacársela encima Divorciarse Pero no Este hombre dice No, no es sinónimo No es sinónimo Ni acá en la Biblia Ni en las demás culturas Era sinónimo Este aborrecimiento Nos habla De la motivación Que hay detrás De una persona Que se divorcia La razón Por la cual se divorcia Y es porque ya No la puede ver A la otra persona Y esto Destraba De alguna manera Ese descubrimiento De este hombre Westbrook Destraba Por decir así La interpretación De este texto Y ya lo hemos hablado La semana pasada Arroja luz Sobre este texto Pero arroja luz Sobre otros textos Y la semana que viene Vamos a ver Malaquías Capítulo 2 Verso 16 Que también ahí Habla del odio Del odio Relacionado con el divorcio Pero ahora queremos hacer Que las personas Se lleguen a odiar A odiar ¿Cómo es posible Que pase algo así? ¿Cómo es posible? Bueno Vamos a ver Déjenme introducir Un poco más Y ya vamos a tratar De explorar Respuestas posibles Pero Es muy interesante Acá la palabra Aborrecer Verso 3 Pero si la aborreciere En el hebreo Es la palabra O el verbo Sané Sané La palabra O el verbo Sané Se usa muchísimo En la Biblia Muchísimo Más de 100 veces Porque se usa Para un montón De Para describir Un montón De experiencias De vivencias Humanas Significa Aborrecer Personalmente Sentir Aversión Menospreciar Odiar Ser contrario Ser enemigo Oponerse Menospreciar Dice uno La obra de referencia Más usada Y más respetada Del hebreo El léxico Más usado Y más completo Dice En la En la entrada B De este verbo Sané Sorprendentemente Para mí Dice No ser capaz De soportar Una mujer Por más tiempo No ser capaz De soportar Una mujer Por más tiempo En otra obra Que se Toma Realmente Toma De este libro Que yo digo Que es el mejor De todos Lo han Reescrito De esta manera Ser incapaz O no querer Aguantar A la esposa De uno Sané Guau No querer Aguantar más A la esposa De uno Bueno En la Biblia Se usa siempre En el contexto De matrimonio De un hombre Hacia su esposa En la otra cultura Otra época Hoy en día Entendemos la definición Va en ambos lados Se aplica lo mismo Hay mujeres Que no aguantan Más a sus esposos Y es lo mismo Cuando empieza usted A investigar Esta palabra Sané Se usa muchísimo Por todos lados Se da cuenta Que la persona Que es aborrecida Se traduce muchas veces Enemigo Es un enemigo El participio De Sané Se utiliza a menudo Como un sustantivo Que significa Enemigo O uno que es odiado Y eso es lo que es Muchas veces La pareja de uno De una persona Es el enemigo De uno Así lo ve una persona Lo llega a ver El padre De tus hijos La madre De tus hijos Llega a ser Tu enemiga O tu enemigo Wow Tiene el sentido Esta palabra Sané De no querer Algo O sea El rango Es muy amplio Desde una cosa Extrema Como odiar O ser enemigo Hasta algo Mucho más leve O suave Como por ejemplo No querer algo O evitarlo Sentir rechazo Por algo También se usa Sané Por ejemplo Dice Proverbios Detén tu pie De casa de tu vecino No sea que hastiado De ti Te aborrezca Sané No va a ser tu enemigo Tu vecino No te va a odiar Porque vas muy seguido A la casa de tu vecino No significa eso el texto Lo que dice Es que se va a cansar Un poco de vos Y algún día Cuando tocas timbre Vas a dar cuenta Que no está Te va a evitar Tu vecino Por eso La palabra Sané También Abarca Algo más suave Despreciar Se va a cansar De vos Tu vecino Es muy interesante Que hay varios textos Donde esta palabra Sané Para mí es muy interesante Porque se aplica Como anillo al dedo A nuestra cultura de hoy Implica dejar de amar Nada más Ya no odiar Aborrecer Ser enemigo Sino no amar más No amar más Eso es Sané También Dice un diccionario Hebreo Muy conocido Acá en Argentina Porque está traducido Al español El vain Le dicen El hombre que recopiló Se llama vain Dice La palabra puede sugerir Falta de amor En el sentido del deterioro De las relaciones de pareja Que interesante O sea algo más suave Que ser enemigo Y odiar En la historia de Sansón Creo yo Se utiliza esta palabra Sané En el sentido ese De dejar de amar Es muy interesante Yo les leo los textos Para ir medio Intenso y rápido En jueces 14-16 La mujer de Sansón Dice Lloró en la presencia De Sansón Y le dijo Solamente me aborreces Y no me amas La está manipulando la mujer Sansón está en la fiesta de boda Le dice la mujer Que duraba una semana Sansón Se está haciendo el vivo Con los amigos Como decimos en la Argentina Se está haciendo el canchero Y les da un Un acertijo Para resolver Y nadie lo puede resolver Y la mujer Lo empieza a manipular a Sansón Para que le diga La solución Para ella ir después Y soplarle a otro Y que lo adivine Pero entonces Para manipularlo Le dice Solamente me aborreces Y ya no me amas Pues no me declaras El enigma Que propusiste A los hijos de mi pueblo Los filisteos Noten Para expresar ella A su marido Que se está casando Esa semana con ella Para manipularlo Le dice Ya no me amas Me aborreces Porque es exactamente Es el sinónimo De dejar de amar a alguien Y aborrecerlo Es sinónimo en la Biblia Y un poquito después Sansón El capítulo siguiente Sansón parece que desaparece Se casa con esta mujer Está una semana de fiesta Y desaparece Y un buen día Se le ocurre volver a su casa En jueces 15 Dice Aconteció después De algún tiempo No sabemos cuánto Que en los días De la siega del trigo Sansón visitó a su mujer O sea volvió Para estar con su esposa Recién casado Con un cabrito diciendo Entraré a mi mujer En el aposento Implicando el texto bíblico Que él se casó Y estuvo tiempo Sin estar compartiendo Intimidad con su mujer Y ahora está deseando Volver a tener intimidad Con su mujer Pero El padre de ella No lo dejó entrar A Sansón Y dijo el padre de ella Me persuadí De que la aborrecías Y se la di en casamiento A tu compañero El padre Anuló el casamiento Con Sansón Y se la dio a otro hombre A un amigo de Sansón Que había estado en esa fiesta Porque dice el padre Me di cuenta que vos En realidad no la amabas Si te fuiste Desapareciste de acá Pero en vez de decir No la amabas O dejaste de amarla Me persuadí Que la aborrecías Pero Sansón Ni le pegó Ni le hizo nada Solo se fue Desapareció Solo para Ilustrar Esta palabra Que es tan importante Y sobre la cual Vamos a estar pensando hoy Digamos que En la Biblia Esto otra vez Es desde odiar Hasta desatender Ser indiferente Desaprensivo Ya no amar más Y esto lamentablemente Por eso decía Se aplica con manilla al dedo ¿Cuántas parejas hoy Dicen que se divorcian Porque ya el amor se acabó? Porque son Incompatibilidad de caracteres Y las cosas que les puedan inventar Pero todo eso De alguna manera Entra en la categoría Bíblica De aborrecer Lo cual era un divorcio Sin justificación Un divorcio Caprichoso Subjetivo Sin razones verdaderas Y que era castigado Al final lo permitían No es que no lo permitían Pero se castigaba Con consecuencias económicas Muy severas Que ya hablamos La semana pasada Impresionante En Ezequiel 23-28 Se usa de nuevo La palabra Sané Y dice Porque así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo te entrego En mano de aquellos Que aborreciste El Señor le dice a Israel En mano de aquellos De los cuales Se hastió tu alma Esa aclaración Nos ayuda también A entender Otra vez Otro matiz De esta palabra Aborrecer Te entrego en las manos De los que aborreciste O sea Los que Se hastió tu alma Estás harto Estás cansada Cansado Bueno así llegan Muchos matrimonios A un punto de decir Bueno ya me tenés harto Lamentablemente Todo esto que decimos Se expresa en las peleas A veces Estoy hasta acá De vos Me tenés harto Y ustedes sabrán Todos Imaginamos Un manual teológico Del Antiguo Testamento Dice El verbo Sané Expresa una actitud emocional Hacia las personas Y cosas A las que uno se opone Detesta O desprecia Con lo que una Y con la que uno No desea tener Ningún contacto O relación ya Como consecuencia de eso Ya no quiere ver más A esa persona La quiere sacarse de adelante Por tanto Dice Es lo opuesto Del amor Mientras que el amor Atrae Y une El odio Sané Se para Y mantiene distante Las personas detestables Y odiadas Son consideradas Sigo leyendo este manual Enemigas Odiosas Y absolutamente Poco atractivas Claro Obvio Bueno Ahora si entonces Con un cuadro un poco más completo ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Es Claramente que es Y no es algo raro No es una excepción No es una cosa que suceda Cada tanto Sino que pasa todo el tiempo No todos se divorcian Obviamente Pero podríamos casi decir Que en cada La mayoría de las peleas Matrimoniales Expresan Muchos de los matices Que estamos leyendo De esta palabra ¿Verdad? Agresión verbal Y Desprecio Aborrecimiento Etcétera Entonces Tratamos de contestar esto ¿Por qué alguien Que una vez amaba A su pareja Puede llegar a despreciarla Aborrecerla Odiarla Bueno Yo he tratado de limitar Las opciones A lo que A lo que pienso Que está en la Biblia Y se me ocurren Dos alternativas A esto En primer lugar Es posible Que una persona Realmente nunca amó A su pareja Nunca hubo Un genuino amor Y llegaron a ser Marido y mujer Y realmente Lo que parecía amor Nunca fue Y Y al poco tiempo Lo que Los mantenía unidos Se desvaneció Y prevalece El odio El aborrecimiento Y la segunda opción Que se me ocurre Es Que aun habiendo Un genuino amor Aun habiendo Una genuina fe ¿Por qué? Porque nos queremos Concentrar en los que Somos creyentes En el Señor Jesús Aun habiendo nacido Uno de nuevo Aun así Por lo que la Biblia Nos enseña Que es La naturaleza Pecaminosa del ser humano Y lo que es La santificación Progresiva Que no es Que no es Que al entrar El Señor En mi corazón Me hace perfecto Me hace un ángel Sino que sigo Siendo un pecador Y ustedes Siguen siendo pecadores Y pecadoras Se me ocurre entonces Que una de las razones Por las que Dos personas Que un día se amaban Lleguen a odiarse Es que Ese Continuo pecar Uno contra el otro No se ha manejado Bíblicamente Y llega entonces A despreciarse Personas Y vamos a ver Pero creo que hay Hay un Pero para sacar Y sacar principios Hay un tesoro En las escrituras En el Nuevo Testamento Cuando las escrituras Casi Cada carta En el Nuevo Testamento Maneja problemas Dentro de una iglesia Donde también Son creyentes La mayoría Cristianos Y llegan a Pelearse A ver Contenciones Disensiones Divisiones Facciones Y los apóstoles Se la pasan Tratando de Mantener unidas A las iglesias Porque los creyentes Se pelean Y de todos Esos principios Si cuesta Mantener unida Una iglesia Cuanto más Costará mantener Unidas Dos personas Que están todos Los días juntas ¿Verdad? Imagínense Bueno Consideremos La primera Posibilidad Que realmente Nunca hubo amor Y yo con esto Otra vez Estoy pensando Administrar A los que estamos acá Y a los que algún día Escuchen Y tratando de cubrir Como dicen en inglés Todas las bases Posibles Que a todos nos quede El saco Y nos pongamos Lo que nos corresponda Es muy humano Muy común A nuestra naturaleza Confundir El verdadero amor Con el amor falso Es muy fácil Es muy fácil La Biblia De alguna manera Nos enseña eso Es muy fácil Llamarle amor A lo que es Solo Pasión Llamarle amor A lo que es Lujuria Un deseo Muy intenso Es muy fácil Es casi imposible Para nosotros Discernir Mirando a nuestro corazón Que es genuino Y que no es genuino En cuanto a estas cosas Emocionales No es fácil Discernir nuestras emociones No es fácil Y en estas cosas Del amor Por supuesto Se involucran Mucho Las emociones Mucho Y yo quiero Llevarlos a dos textos Que los vengo meditando Hace ya semanas Y el miércoles pasado Hablamos algo Y vamos a repetir Porque no estaban todos ustedes Vayan por favor Conmigo A Proverbios Capítulo 5 Proverbios Capítulo 5 Versículo 20 Proverbios 5 20 Ya algún día Nos meteremos A exponer todo Capítulo 5 6 y 7 Proverbios Es un tesoro Solo para referencia A cada uno De ustedes El tema El tema principal De Proverbios Son consejos De un padre A su hijo Le enseña a un hijo A un padre A su hijo Cómo ser sabio Cómo manejarse En este mundo Debajo del sol El mismo rey Salomón Que escribió Eclesiastés Escribe Proverbios Y está con sus hijos En mente Él quiere transmitir Sabiduría a sus hijos Y Proverbios 5 6 y 7 De una manera Notable Está enfocado En sabiduría Para manejar Las relaciones Con el sexo opuesto El tema De estos tres capítulos Principal Hay otros temas Acá habla de la pereza También en capítulo 6 Etcétera Pero el tema principal Es el sexo En estos tres capítulos Y en el capítulo 5 Especialmente El adulterio El adulterio Y el padre Le está tratando De enseñar a su hijo A que sea sabio Que no sea tonto Que no se deje engañar Y el padre sabe Salomón sabe Mucho sabe Que no se deje seducir Por la idea De que Va a encontrar algo mejor Fuera del matrimonio Y dice acá En el verso 20 Proverbios 5 20 ¿Por qué hijo mío Andarás ciego Con la mujer ajena Y abrazarás el seno De la extraña? Y me tiene Cautivado Oh ya Ya lo investigué Pero en su momento Me llamó mucho la atención Esto de una persona Ande ciego Con una mujer O una mujer Ande ciego Con un hombre Porque otra vez Me surgen un montón De preguntas Sobre la naturaleza De mi corazón Y del suyo Que tremendo Como somos Como una persona Que está casada Puede quedar En un momento Como estar ciego Por otra persona Y alguien que no está casado También puede Seguecerse La Biblia de las Américas Traduce Este versículo 20 Dice ¿Por qué has de embriagarte Hijo mío Con una extraña? Lo traduce como Estar borracho No ciego Y la nueva versión internacional Dice ¿Por qué hijo mío Dejarte cautivar Por una adultera? Interesante Ya cuando uno Cuando uno compara versiones Y ve diferencias Como en este caso A uno le tiene que Sugerir eso Que hay algo interesante Para investigar Que es una palabra Más rica De lo que parece Evidentemente La palabra ciego No significa ciego Si no todas las versiones Hubieran traducido ciego O tampoco borracho Solo Porque si no Todas hubieran dicho borracho Evidentemente Acá hay Algo digno De ser investigado Porque es una palabra Más rica En significado Y si lo es La palabra Es la palabra Shagá En el hebreo Que se usa 21 meses En el antiguo testamento Y se usa Para descarriarse Dirigir al error La traducción Más común Es Errar O yerro Los pecados Por error Digamos Involuntarios Se usa La palabra Esta Yagá Descarriarse Desviarse En sentido moral Es Transgredir Y se usa También Para la incapacidad De caminar En forma recta De tambalearse Por el efecto De las bebidas Alcohólicas Estar arrebatado Estar extasiado Andar Aturdido Divagar Estar Perdido Trastornar Todas estas palabras Encajan perfecto Acá Hijo mío ¿Por qué vas a andar Ciego Con una mujer Extraña? ¿Por qué vas a andar Perdido Divagando Extasiado Atontado Bueno Nuestra cultura A eso le llaman amor En las películas Hollywood Y desde Shakespeare Porque hace unos años También se me unió Por leer Romeo y Julieta Para buscar eso Porque es como El sumum Del amor romántico Romeo y Julieta Y el hombre Está a Romeo En un baile Y de repente La ve a Julieta Y se enamora En el baile ¿Cómo que se enamora En el baile? ¿Cómo te enamoras En un baile? No es amor eso No bíblicamente hablando Es más parecido a esto De estar ciego Con alguien O con algo Bueno Bueno Las relaciones Que empiezan así Terminan Casi siempre En aborrecimiento Porque es un ideal Una fantasía No es algo genuino Hay algo La persona La persona La persona está enamorada No de otra persona Sino de lo que se imagina Que esa persona Le va a dar Y después le da otra cosa Y lo querés matar O te querés matar vos Por el semejante error ¿Qué hice? Qué locura La idea es de cometer un error Y no considerar las consecuencias Perder la capacidad De caminar en línea recta Se usan Ezequiel 34 Para ovejas errantes Que están perdidas Esa es la idea Pero todo esto Todo esto Que llama la atención Por supuesto Porque nos habla De nuestra naturaleza humana No necesitamos No necesita para aplicarse esto Pensar en una mujer adúltera Uno puede errar Con una mujer Perfectamente piadosa Pero otra vez Imaginar lo que no es Porque detrás de esto Eso es lo que hay La idea falsa De que De que ahí afuera Va a haber algo más rico Que lo que tenemos Para comer en casa Pero lo que es Asombroso este texto El verso 19 Por eso se los hice buscar Dice Como sierva amada Y graciosa gacela Sus caricias Te satisfagan en todo tiempo Y en su amor Recréate siempre Está hablando El verso 18 De la mujer de tu juventud De su esposa Legítima esposa El padre le dice al hijo Hijo No salgas a buscar Cosas afuera Recreate Disfruta con tu mujer La mujer de tu juventud En su amor Recréate siempre Y sus caricias Que literalmente son sus pechos Te satisfagan en todo tiempo Y notablemente El autor Salomón Hace que el verso 20 Sea prácticamente Un contraste Exacto Con el verso 19 Porque acá dice Noten que en el verso 20 Habla de los pechos De la mujer adúltera Y el verso 19 También habla de los pechos Pero de su esposa Y en el verso 20 Habla de estar ciego De estar borracho O de estar cautivo Con la mujer ajena Pero el verso 19 Cuando dice En su amor Recréate siempre Esa palabra Recréate Adivinen qué Es la palabra Yagá Solo que Lo traducen Creo yo correctamente Como algo positivo Pero es la única vez En toda la Biblia Que Yagá Tiene una connotación positiva Por eso le ponen Recréate Dando la idea Que emborrachate Hijo Emborrachate con tu esposa En un sentido metafórico Pero no con una mujer extraña Pero no pega Decir Hijo Errá Con tu esposa Hijo Desviate con tu esposa No, no es el punto No está diciendo algo negativo Está diciéndole al hijo Hijo Todo eso que te tienta La mujer de afuera Que hagas Hacelo con tu esposa Algunos estudiosos Piensan Que la connotación Que quiere dar a Casa Lomón Es la de Emborracharse Para señalar Que en la intimidad Matrimonial No debe haber Este Ningún tipo de timidez Digamos así Uno Así como una persona borracha Pierde todo tipo De inhibiciones La idea que quiso transmitir A Casa Lomón Es que Al hijo Hijo no Con tu esposa Hagan lo que ustedes Estén de acuerdo Hagan lo que quieran Disfruten todo lo que quieran A mí me parece Puede ser eso Pero a mí me parece Que el padre Está tratando De señalar otra cosa Y lo digo Por lo que Como termina Toda esta porción Verso 23 Dice Él morirá El adúltero Por falta de corrección Y errará Yagá Por lo inmenso De su locura El énfasis Del padre Creo yo Claramente Es Advertirle al hijo Que no haga Lo que algún día Su corazón Le tiente hacer No lo hagas Es una locura Vas a errar No erres Y creo Que usa La misma palabra Que claramente En toda la vida Es negativa Como para Hacerle ver A su hijo Que adentro del matrimonio Va a encontrar Lo que supuestamente Alguien está ofreciendo afuera Pero lo que Entonces Me llama a mí la atención Es que otra vez Lo que está bien Dentro del matrimonio Está mal fuera Y lo que Dentro del matrimonio Es Este Es una experiencia Acá dice Recréate Como una experiencia Fabulosa Afuera es una desgracia Pero se usa La misma palabra Otra vez Lo difícil Que es para nosotros Distinguir Una cosa genuina De una cosa falsa Porque parecen lo mismo Parecen lo mismo Y todos por experiencia También lo sabemos La sensación De estar enamorado La sensación De que te pasen Sentimientos fuertes Con alguien Es algo completamente Primero es extraño Realmente es extraño Es algo Realmente Como lo describen En las películas Y en las canciones Es algo que parece Que no lo puedes controlar Te sucede Pero eso Hoy en día Ya claramente Aún la ciencia secular Dice Bueno eso se llama Enamoramiento Eso no es amor Son cosas distintas De ahí puede llegar A surgir amor Pero no es amor Son sensaciones Muy fuertes Y ya han descubierto La parte biológica Y química de eso Que está todo Es en la corteza cerebral Por una sustancia Una hormona Se llama dopamina Etcétera Y la persona Siente que no puede Vivir sin esa persona Pero eso no es amor Pero hasta el día de hoy Pensamos que eso es amor ¿O no? Sí Hasta el día de hoy A veces con mi señora Recordamos personas Que hemos tratado De aconsejar Y las cosas Que nos han dicho Dicen No, pero vos no sabés No sabés nosotros Cómo nos llevamos No, no Pero igual esperes No, no Pero bueno Todo mal Sí se llegaron a odiar Y no una sola pareja Varias parejas Pero el momento Que estaban ahí Con las hormonas A full Era el amor Único Habían encontrado La media naranja Y todas esas cosas No, ciegos Completamente ciegos Vayan por favor conmigo A Segunda Samuel También Les hago buscar esto Porque es Necesario para que lo entiendan Segunda Samuel También lo vimos el miércoles Capítulo 13 Segunda Samuel Capítulo 13 Seguimos en el punto Que es Tan fácil Confundir el amor De la pasión O el amor Del enamoramiento Le llaman hoy también En inglés Le llaman Infatuación O estar infatuado Le traducen al español Como enamoramiento Eso Pero es Difícil para nosotros Distinguir Y acá en este En este En este episodio Que es uno de los más trágicos Del Antiguo Testamento Uno de los más tristes Acá está Pero tan claro Que el amor No es tan fácil Para nosotros De discernir Dice Segunda Samuel Y no lo voy a leer todo Porque ocupa como 20 versículos Lo que está pasando Les voy a explicar con mis palabras Leamos el verso 1 Primero dice Aconteció después de esto Que teniendo Absalón Hijo de David Una hermana hermosa Que se llamaba Tamar Se enamoró de ella Amnón Hijo de David Paramos acá Amnón Era el hijo mayor de David Presumiblemente El heredero del trono El que iba a ser el rey En Israel Después le seguía Un segundo hijo No me acuerdo ahora su nombre Y después el tercero Era Absalón Ahí en ese orden Por orden de primogenitura Amnón era el que tenía Derecho al trono Después otro Y después Absalón Pero dice Noten ustedes que dice Que Amnón Se enamoró De su media hermana Tamar Que era hermana De Absalón Todos hijos de David Los tres Tamar Y los dos hombres Hijo de David Pero de diferentes Esposas Amnón está enamorado De su media hermana Verso 2 Y estaba Amnón Angustiado Hasta enfermarse Por Tamar Su hermana Noten otra vez La potencia Que tiene esto Que llamamos Amor o enamoramiento Este hombre estaba Angustiado Hasta enfermarse Por lo que sentía Por su media hermana Pues por ser ella virgen Le parecía a Amnón Que sería difícil Hacerle cosa alguna O sea más Otra vez Es el típico Este argumento De las películas O novelas románticas Una persona Que desea otra Pero hay un montón De obstáculos Más obstáculos hay Más se enciende Eso Que parece Que no se puede vivir Y más difícil es Más romántico Resulta Bueno este hombre Estaba angustiado Porque me daba cuenta Que no podía La quería Supuestamente La amaba Pero era la hermana Y no podía hacer nada Estaba prohibido Por la ley La ley de Moisés Prohibía No solo Hermanos Si no medios hermanos Prohibido Incesto No se puede Y este hombre Se daba cuenta Y Amnón Verso 3 Tenía un amigo Que se llama Jonadá Bueno Lo llama su amigo Que era como una especie De consejero Que acá dice De una manera Me parece a mí Sarcástica O irónica Dice que este hombre Era hombre muy astuto Dice acá Al final del verso 3 La verdad que en el original Dice era hombre Muy sabio Y la forma que lo dice Es la única vez En toda la Biblia Que se describe una persona Como muy sabia Pero a este hombre Les traducen acá Muy astuto Porque en realidad La sabiduría bíblica No tiene nada que ver Con lo que este hombre Este hombre Lo ayuda a Amnón A abusarse De su media hermana Ahora van a ver Es un desgraciado este Pero probablemente Piensan algunos eruditos El escritor acá Nos quiere A nosotros Nos quiere Que al lector hebreo Le llame la atención Y decir ¿Cómo que sabio? ¿Cómo muy sabio? Este es un desgraciado Es un malvado La sabiduría No tiene nada que ver Con eso Esta es la sabiduría Animal, terrenal Y diabólica Que habla Santiago Y lo hace probablemente A propósito el escritor Porque también El autor Nos quiere hacer pensar Que este amor No es el amor Verdadero Es también Animal, terrenal Y diabólico El amor supuesto Que tenía este hombre Por su media hermana Ni la sabiduría Es tal De este consejero Ni el amor Es tal Y si usted se adelanta Y si usted se adelanta Después lo lee en casa Este hombre Amnon sigue el consejo De su amigo Y al final Se abusa De su hermana Sexualmente Verso 14 Termina abusándose Y el verso 15 Es tremendo Luego La aborreció Sané Absalón Perdón Amnon Con tan gran aborrecimiento Que el odio Con que la aborreció Fue mayor Que el amor Con que la había amado Y le dijo a Amnon Levántate Y vete Bueno Lean después toda la historia No nos queremos distraer Pero esto Nos sirve Para pensar Otra vez Reflexionar En la naturaleza Del amor O de lo que llamamos amor No todo lo que llamamos amor Es amor Y lo notable de esto Es que la Biblia Podría haber usado Otra palabra Pero no Usa la palabra Para amor La misma palabra Que se usa Para el amor de Dios O el amor genuino Usa la misma Y esto enseguida Nos produce a nosotros Curiosidad ¿Por qué Usa la misma palabra? Pudiendo haber usado otra Porque está claro Que el autor No considera Que Amnon Amaba Atamar ¿Qué la va a amar? ¿Cómo va a amar Una persona Que se abusa Así? Bueno Y todo el contexto Acá hay un montón De cosas Espantosas Eso no es amor Clarísimo Que no es amor Pero acaso El escritor No se da cuenta Sí que se da cuenta Pero usa la misma palabra Ahab Para amor El amor de Dios Porque para nosotros Es lo mismo No nos damos cuenta A simple vista Digamos Parece que estamos Enamorados Y este hombre Creía que estaba Enamorado de Tamar Pero no Solo la deseaba Sexualmente Perversamente Un desgraciado Y la evidencia Y la evidencia Está que después Que por fin Hizo lo que Había planeado La aborreció Y cada vez Que idealizamos Una situación Y por fin Llegamos al ideal Que pensamos Que nos iba a dar algo Y vemos que no era Lo que pensábamos En ese momento La desilusión Y la frustración Producen esa sensación Y lamentablemente Que hago con esta persona Que hago yo con esta persona Tremendo Bueno, a mí esto Me hace pensar Un montón de cosas Ahora vamos a tratar De llegar a la parte práctica Ni hablar Acá tenemos Porque esto es posible Que nos pasa A cualquiera de nosotros Y obviamente Pasa Y pasa mucho Y deberíamos tener Todos un temor espantoso De no ser nosotros Las próximas víctimas De esta confusión De amor Con lo que no es amor Y para eso Se inventó Lo que llamamos Noviazgo Para no comprar el auto Hasta que lo probás Digamos Porque a lo mejor Es una batata Está todo roto No sé Le hicieron Ahí una chapa De pintura No sé Y después resulta Que es un desastre Me estafaron Entonces uno Hace Esto que llamamos Noviazgo Precisamente Porque todos Ya nos damos cuenta Por la experiencia De otros Que es un peligro Latente ahí De meter la pata No somos La excepción Ninguno De nosotros Bueno La segunda razón Y vamos medio rápido Para meternos A las conclusiones Prácticas Tengo muchas Muchos consejos Quisiera dar Siempre confiando De que Se graba Y si usted no puede anotar rápido No importa Se graba Después Lo puede escuchar Decíamos que la segunda posibilidad De que una persona Que un día Amó a otra Llegue a odiarla Es que Es esa Falta de De manejo bíblico De esos pecados Que van como limando Desbastando la relación Que van percudiendo Y lastimando A otra persona Una palabra maldicha Un gesto No sé Falta de amor Egoísmo Orgullo Etcétera Pum 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 Y la otra Se va como Lastimando 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 Y al final La persona Con tantos golpes Termina Resentida Y ese resentimiento Lleva Al desprecio Al odio Al desamor Por lo menos A decir Bueno ya Ya Yo no quiero vivir más con vos Lo que único recibo vos Son palos Y palos Y palos Todos los días Palos O viceversa Por lo general Uno No es que uno es víctima Al otro Es el victimario Es Es pum 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 ¿No? Y decía yo Y ahora Ahora vamos a ver eso En la parte de los consejos Pero En la Biblia Por supuesto El matrimonio ocupa un lugar Importantísimo y central El matrimonio fue creado Antes que la iglesia Antes que Israel Antes que las naciones Incluso Fue la primera institución Que Dios creó El matrimonio Es fundamental Para todas las demás Sin matrimonio fuerte Esta iglesia es un desastre Sin matrimonio fuerte Nuestro país Es un desastre ¿Sí? O sea Es la base Y así nos enseñaban Cuando éramos Adolescentes En la escuela secundaria En instrucción cívica La familia Es la base De la sociedad Y es cierto Así lo dispuso Dios Pero notablemente Cuando uno va a buscar En la Biblia Textos donde se den Consejos directos Sobre cómo tener Un matrimonio exitoso No hay tantos No hay tantos Y a mí me parece Que es Válido Y necesario Y lícito Tomar principios De otros textos Donde se enseña Cómo llevarse bien Entre personas pecadoras Perdonadas por Dios Entre creyentes Y eso sí está repleto El Nuevo Testamento Que es como los apóstoles O los escritores En el Nuevo Testamento Han manejado Las peleas Dentro de las iglesias Casi cada carta En el Nuevo Testamento Enseña Cómo manejar Las dificultades Que produce el pecado Dentro del seno De una comunión Como es una iglesia local Y eso necesariamente Creo yo Lo debemos Importar A la relación matrimonial Porque son los mismos principios Porque en definitiva Mi esposa Es mi hermana en Cristo Y lo que me sirve Para llevarme bien Con ustedes hermanos Me sirve para llevarme bien Con mi esposa Es lo mismo Los mismos principios ¿Sí? Y si las iglesias También se dividen Lamentablemente Y si en las iglesias Hay peleas A pesar de que hay salvación A pesar de que hay personas Redimidas Cambiadas Aún así Persiste Esto que llamamos pecado Ofensas Permanentemente Y es lo mismo Pasa en el matrimonio Lo mismo ¿Sí? Entonces La pregunta primera Que hicimos Es por qué Sucede esto Creo yo Otra vez Por idealizar Una persona Confundir el amor Con lo que no es amor Y entrar a una relación Firmar De alguna manera Hacer ese pacto Que es de por vida Con alguien que realmente Ni sabes quién es Te estás casando Con la idea La ilusión Que vos tenés Que esa persona es Y no lo es Y cuando se descorre el velo Ahí Es la caída Y empiezan los problemas Y la segunda razón Es sencillamente Es casi como un goteo continuo Digamos ¿Sí? Digamos que la primera razón Es como Tirarte un precipicio Ahí cuando ves Pusiste a una persona Allá arriba El día que ves Más arriba la pones Más fuerte la caída Cuando ves lo que realmente es Y la segunda Es algo mucho más sutil Es Como un goteo continuo De no saber manejar O no querer O lo que sea Descuidar En el trato diario En las ofensas De todo el tiempo Un momento Llega Un momento Que uno Se cansa No sé si ustedes se dan cuenta El matrimonio Es realmente un desafío Formidable Para el ser humano Es difícil Llevarnos bien Contra todos de nosotros Pero nos vemos Está un poquito Pero imagínense Viéndonos Todos los días Con una persona Durante todos los días Del año Y toda la vida De una persona Obvio que te vas a ofender Obvio que se van a lastimar Que vamos a pecar Uno contra el otro Lógico Y entonces nos queremos Meter en cómo evitar esto Y después cómo manejar Si ya estamos A ese nivel De aborrecimiento ¿Cómo evitamos llegar A este punto? Bueno Déjenme dar consejos prácticos En primer consejo Va para Sea que usted esté casado O todavía no esté casado O sea Para ambos Posibilidades Yo puse así acá Aprenda A satisfacer Su corazón Con Cristo Desarrolle una relación Vital con Dios Profundice su fe Busque a Dios Adórele Haga al Señor El centro de su vida Sea que sea Casado O soltero Todos nosotros Tenemos que trabajar Sobre esa área Cada momento Tenemos que entender Que sólo el Señor Puede satisfacer Nuestras necesidades Más profundas Mi esposa No puede Su esposo No puede Y nunca va a poder Y si yo le pido Que lo haga Me voy a frustrar Y esa frustración Va a afectar Lo que yo siento Por esa persona O lo que yo llamo Ese amor Porque digo Pero ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Bueno Nunca fue el plan de Dios Que el matrimonio Llene todas las necesidades De un ser humano No lo puede hacer Sólo Dios puede hacer eso Y el texto que pienso Es en Santiago Y ya lo hemos explicado Santiago 4 Dice ¿De dónde vienen Las guerras Y los pleitos Entre vosotros? ¿De dónde vienen Esas peleas? ¿No es de vuestras pasiones Que combaten En vuestros miembros? Sí De ahí es Y ustedes saben Cómo sigue el texto Y llega al punto Dice Que hasta matáis Y ardéis de envidia Y llega al punto Eso va creciendo tanto Y ya lo hemos explicado Que eso es Idolatría en el corazón Busquen el sermón De las adicciones Que habla de idolatría En el corazón Creo que es el número 3 Ese es El diagnóstico claro Cuando ponemos a otra persona O cosa en el lugar de Dios Estamos listos para fracasar Y sentir Esa desilusión Y ese aborrecimiento Y la única manera De combatir eso Es poner a Dios En ese lugar Y buscar satisfacción En Dios Si usted está de novio Y piensa En ese noviazgo Que El casamiento Le va Por fin Le encontré una novia Y me va a satisfacer Y me va a llenar Mis ansias Cuidado No lo va a hacer Jamás lo va a hacer No puede hacerlo No existe tal persona No está diseñado El matrimonio Para eso Y usted se va a dar Pero un golpe tremendo Y le va a costar Remontar eso Pero la culpa no era Que la otra persona Le estaba engañando Era su expectativa Cuidado con las expectativas Tenemos que tener Mucho cuidado Con las expectativas No podemos Tenemos que revisar Y qué estamos esperando Realmente De esa relación Y probablemente Que estemos esperando Más de lo que Esa relación jamás Fue diseñada Para darnos Tenemos que Redireccionar Esas expectativas Al Señor Y aprender A estar satisfechos Con el Señor Y cuando uno Está satisfecho Con el Señor Eso también baja A la relación matrimonial Si ya está casado usted Para que sea todo Como debe ser Y no, dame, dame, dame No me hiciste No me diste No, no, no Tranquilo Yo te doy, te doy, te doy Porque estoy El Señor me está llenando Como dijo Él Que cree en mí De su interior Correrán ríos de agua viva Cuando uno está bien Con el Señor Uno tiene una capacidad De dar sobrehumano Y no de dame, 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 dame Y reclamando Reclamando todo el tiempo Reclamando Imposible El amor por alguien Se transforma en odio Cuando uno ha puesto Expectativas irreales En esa persona Cuando uno espera Demasiado del otro Y luego recibe Demasiado poco Te sentís estafado Decís, pero ¿cómo? Pero era culpa tuya Vos te imaginaste No sé qué te imaginaste No sé qué se imaginó Este Amnon Que iba a pasar el día Claro, era muy hermosa Su hermana Tamar Pero bueno Este hombre No sé qué le pasó Claro, inmediatamente Terminó de hacer Lo que había planeado Y nada La vida seguía igual Cuidado hermanos Por favor, cuidado Uno a veces se enamora Dice que está enamorado Pero se está enamorando De una ilusión De una imagen De una fantasía Que uno crea Y uno le atribuye a esa persona Cosas que la persona no las tiene Uno se las está imaginando Y no es así No existe tal cosa Muchas veces Por eso el noviazgo Sirve para Tocar la tierra Y decir Bueno, a ver, realmente ¿Quién es esta persona Que está al lado mío? Y no lo que a mí me gustaría que sea Tenemos que aprender A estar satisfechos en Dios Como dijo Job Que lindo Aunque él me matare Yo en él esperaré Hermosa actitud Que eso te prepara ¿Ves? Cuando uno Siempre hablamos con mi señora Qué lindo Aprender a no tener Demasiadas expectativas De nada De nada Nosotros temprano En nuestro matrimonio Nos dimos cuenta Que discutíamos demasiado Cuando íbamos de vacaciones ¿Por qué discutimos Tanto en las vacaciones? Y porque yo estoy imaginando Me llevaba yo Como seis libros A las vacaciones Seis libros Y a ella Se llevaba el bronceador Y todo Y Job Se llevaba la pelota Y lo que sé Y cada uno Tenía su idea De lo que iba a ser la vacación Y claro Ahí estaba Uno pidiendo para ir a tomar sol El otro para ir a jugar a la pelota Y todo Y yo con mis libros Digo No, ¿y dónde voy a leer? No puedo leer Y claro No Porque cada uno Tenía una expectativa Y estábamos fritos Con eso Habíamos aprendido Gracias a Dios Y Nuestra vacaciones Son hermosas Y siempre hablamos de eso Nuestra expectativa es cero Cero Y nos pasó una vez Estuvimos 24 horas Hasta llegar Nos agarró el corte ahí De Goleguaychú Del puente Y ahí nomás Paramos el auto Y nos pusimos a jugar la pelota En la banquina Con mi hijo Y digo Bueno, acá estamos las vacaciones Listo Perfecto Y jugamos la pelota Y cuando se movía Y nos movíamos Y nos matamos la risa Y así Y pasamos un día Bárbaro ahí Haciendo la cola Hasta que se les ocurrió Abrir el puente A la una de la mañana Ahí estuvimos Y bueno Es un ejemplo nomás Pero eso solo es posible Si uno Se satisface en el Señor Entonces uno Todo lo demás es extra Digamos Y si él me matara Está bien Después de todo No sabemos No sabemos Lo que puede pasar mañana De pronto Ahí se quedó todo Bueno Les recomiendo acá Porque anoté Un par de recomendaciones Me gusta el libro Cuando no deseo a Dios De John Piper Creo que es un muy bonito libro Para ayudarle a usted Para Profundizar Su relación con Dios Buscar satisfacción en Dios Le recomiendo ese libro Cuando no deseo a Dios Y hay un libro muy lindo Que está difícil de encontrar Voy a ver si lo traigo ahora Que viajo Para hacer copias y anillado Porque no está en Argentina Que se llama Este ¿Qué estabas esperando? ¿Qué estabas esperando? Es un libro matrimonial Muy bueno Y habla justamente de eso De las expectativas irreales Que uno pone en el matrimonio Y como eso es Prepararse para fracasar ¿Qué estabas esperando? El autor se llama Trip Capaz que lo consiguen en internet No sé Segundo consejo Si aún usted no se ha casado Ahora le quiero hablar A los que están solteros O de novios Segundo consejo Busque el consejo De personas maduras En la iglesia Busque consejo No se aísle No se cierre No se crea sabio En su propia opinión Puede usted Sin darse cuenta Estar cegado Algo Creyendo algo que no es Y usted necesita El consejo de otros De personas maduras En la fe Aún Aún le digo Pida consejo A sus padres Aunque no sean creyentes Aunque usted sea mayor De 21 años Escucha a sus padres Escúchelos A lo sumo Lo que puede pasar Si a sus padres Una persona Digamos que no le importa nada Que no le importe nada Y diga Hace lo que quieras hijo A lo sumo te va a decir eso Pero un padre Que si le importa Y la mayoría de los padres Si les importa algo Por más no creyentes que sean Te va a dar un consejo Sabiendo quién sos vos Y de pronto Si le dejas a tu papá O a tu mamá Conocer a la otra persona Con la cual vos estás pensando Compartir el resto de tu vida Escucha Busca Abrite A la posibilidad Que a lo mejor Estás ciego No estás viendo Algo que otros Todos lo ven A lo mejor vos no lo ves Porque es posible Que pase eso Busca consejo De personas maduras Si hoy estás En una relación Y no podés ver Realmente Podés No podés contar Ni a tres personas Que están Nutriéndote con consejo Estás en un peligro tremendo Busca urgente Alguien que se meta En tu relación Para evitar Esa posibilidad En tercer lugar Utiliza el noviazgo Para conocer A la otra persona Ese es el objetivo De estar de novio No es escribir Tu propia película romántica El noviazgo No es para eso Otra gran mentira Que nos han vendido Personas lamentablemente Aún creyentes Están deseando Estar de novios O de novias Para por fin Tener algo romántico No sé Escribirse notitas Y estar ahí Por las nubes Eso es lo peor Que uno puede hacer No es para eso El noviazgo Es para conocer A la otra persona Para discernir realmente Si eso puede llegar A ser Digamos así El fundamento De lo que un día Va a ser un amor Bíblico y genuino Pero no puede haber Amor bíblico En algo ciego Que no sé Ni con quién estoy hablando Y cuando esté de novio Para que sea realmente El objetivo del noviazgo Conocer a otra persona Tenga mucho cuidado Con los sentimientos A veces uno Es falto de sabiduría Y alimenta Y alimenta Los sentimientos Y solo los sentimientos Y los sentimientos Como que toman control De toda la situación Y ya uno no piensa Solo siente A mí siempre me gustó Estando de novio Con mi señora Y todo el tiempo Nos machacábamos Proverbios 28-26 El que confía En su propio corazón Es necio Más el que camina En sabiduría Será librado Y hablábamos Mi corazón es engañoso Necesitamos buscar sabiduría Necesitamos hablar Conocernos Y un poco obsesivo quizás En el caso mío No sé Pero bueno Gracias a Dios Acá estamos Y bien Por la gracia de Dios Pero hablábamos Decía bueno Yo planeaba Digo bueno Tenemos que hablar A ver Vamos a hablar De qué le parece A Mónica de tal tema Qué hace de tal otro Y de todo Queríamos saber todo Y tratando Y anotaba yo Y hacía listas Y bueno Hoy vamos a hablar Sobre la ira A ver cómo hace ella Cuando se enoja Y así Qué sé yo De lo que sea Cualquier cosa De que se nos ocurría Tenemos que hablar Hablar y hablar Hablar y hablar Hablar y saber Y de repente salía algo raro Porque sale algo raro A veces Y digo oh A mí no me parece eso Y tratás de saber realmente Quién es otra persona Y eso incluye Yo hoy en día Hoy en día Casi por regla general Aconsejo a todo el mundo Que eviten en todo lo posible El contacto físico Y hay gente que eso le molesta Pero el contacto físico Tiene la capacidad otra vez De enseguida Ponernos en el track En el carril De las pasiones Eso desata Es como abrir una compuerta Que ya no la cerrás más Y te nubla Te nubla Y es fácil Y esos sentimientos fuertes Así lo hizo Dios al sexo Gracias a Dios por eso Pero eso Lo confundí fácilmente con amor Y no es amor Uh no sabes Nos extrañamos Viste Estamos No sé Mediodía sin vernos Y nos extrañamos Pero en realidad Cuando se pone uno a analizar Porque ya han metido Ese contacto físico A veces Cuando están Ni hablan De lo que tienen que hablar Están solamente Alimentando eso Sentimientos fuertes Y nada más Y parece que es amor No es amor No es amor Eso no sostiene una relación Y en cuarto lugar Relacionado también Con el noviazgo Procure ser amigo De la persona Antes que novio O novia Ese es el Entiendo yo Claramente El concepto bíblico No es bueno Que el hombre Este solo Le haré ayuda Para él Una compañera La razón del matrimonio Es la amistad La necesidad De compañerismo No es bueno Que el hombre Este solo Y un matrimonio sano Deben surgir Como una amistad Si es posible Y eso después Se va desarrollando Al punto Que hay algo más Que una amistad Y bueno Es el momento Quizás entonces De pensar en un noviazgo En vista A su matrimonio Pero lamentablemente A veces uno Otra vez Invierte todo Y comienza un noviazgo Y no hay amistad No hay una amistad Hay un deseo Una necesidad Una ilusión No sé Es comprensible Dios la puso En nuestro corazón Pero eso no puede ser Que lo pongamos por delante Antes de lo que debe ser Porque eso después Naturalmente va A decaer Una vez que uno ya Tiene lo que deseaba Decae ¿Y con qué nos quedamos después? Con nada Si no hay nada Eso es el ideal Y el ideal Para una buena relación Una iglesia local Es el ideal Donde una persona Estamos juntos Varias personas Y usted puede observar Que un día va a ser su esposa O su esposa Lo puede observar Como es con los demás La puede observar Sirviendo Relacionándose Etcétera En una situación natural Y eso otra vez Se va desarrollando Y entonces sí Llegará el momento De estar por ahí Sentados en una plaza Solitos Sin que nadie se meta Pero hay que tratar Todo el tiempo Tratar De evitar Ese aislamiento Que solo hace Que uno se ponga Antiojeras Y ya Nadie se mete Nadie interactúa Nadie aporta Nada Yo hago lo que se me antoja Lo que siento Lo que quiero Y nadie se mete Igual de que se quiera meter Porque también Ahí lo frenamos Y después Ahí está todo preparado Para un fracaso tremendo Si usted ya está casado Busque por favor En Efesios Capítulo 4 Estamos hablando De evitar De evitar esto No todavía De tratar En Efesios Capítulo 4 Solo quiero Ilustrar esto Que hemos mencionado Como la Biblia El Nuevo Testamento El Nuevo Testamento Permanentemente Habla Los unos a los otros En amor Solicitos En guardar La unidad Del Espíritu En el vínculo De la paz Y el verso 4 Habla de la unidad Un cuerpo Un espíritu Etcétera Verso 5 Un Señor Una fe Un bautismo Bueno en fin La unidad La unidad Pero noten Como para que haya unidad Necesita haber Humildad Sin humildad No hay unidad En ningún lado No hay Imposible Y mansedumbre Y soportarse Uno al otro Y dejar pasar cosas Y aguantar Paciencia Y amor Es necesario eso Porque ¿Por qué tenemos Que soportarnos? ¿Por qué Pablo Va a decir eso En la iglesia Sopórtense unos a otros? Porque a veces Somos insoportables Por lo que somos Por lo que hacemos Y necesitamos Soportarnos Con humildad Fíjense en filipenses Mismo concepto Solo elegí tres ejemplos Filipenses 2 Lo mismo tema Ahí había disensiones Verso 2 2-2 Completad mi gozo Sintiendo Lo mismo Noten el énfasis En la unidad Sintiendo lo mismo Teniendo el mismo Amor Unánimes Unidos En un ánimo Sintiendo una misma cosa Unidad Y ahora explica Cómo lograr eso Nada hagáis Por contiendo Por vana gloria Antes bien Otra vez Con humildad Estimando cada uno A los demás Como superiores A él mismo No mirando cada uno Por lo suyo propio Sino cada cual También Por lo de los otros Humildad Ahí está definido La humildad De una manera Magistral Y noten en Colosenses Capítulo 3 Un poquito más adelante Colosenses 3 Versos 12 Vestidos pues Como escogidos De Dios Santos Y amados De entrañable Misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Y de nuevo acá Verso 13 Soportándoos Unos a otros Y perdonándoos Seamos humildes Busquemos la humildad Humillémonos Bajo el Señor Y la humildad No es No es decir Bueno Yo no importo No, no es No es eso la humildad Es poner los demás Por delante de uno mismo Es poner yo los intereses De mi esposa Y de mis hijos Antes que los míos Es guardar Es ya no ir de vacaciones Con seis libros Es eso Humildad Porque yo sé Que mi hijo No quiere que yo lea Libros de las vacaciones Y voy a jugar a pelota Y voy a tomar solo Lo que sea Y lo mismo hace Otra persona humilde Dice bueno Yo voy para hacer Lo que ellos quieren Y si todos hacemos eso Es maravilloso No peleamos nada No peleamos más No se pelea Jamás Bueno a veces Pero digo Con esa actitud No Imposible pelear Es interesante Meditando en estos conceptos Por primera vez hoy Me doy cuenta La humildad No es solo lo opuesto Al orgullo Es también lo opuesto Al egoísmo Porque humildad Es poner por delante Los intereses de otros Ante que los míos Y esos son quizás Sin duda Los dos grandes problemas Que todos tenemos Todos Y seguiremos teniendo El orgullo Y el egoísmo Y que interesante Que ambos El opuesto de ambos Es la misma cosa Humildad Humildad Sea paciente Punto 6 Acá está claro En los tres textos Que leímos Porque van a pecar Contra mí Me va a ofender Va a decir En el tono Que a mí no me gusta Me va a volver a hacer Lo que yo le dije Que por favor No me lo haga más Lo va a volver a hacer Y yo lo voy a volver a hacer también Va a volver a pasar Lo que yo dije Por favor No hagamos más esto Lo vamos a volver a hacer Porque así somos No porque no nos importa Aún queriendo No hacerlo más Volvemos a hacerlo Seamos pacientes Y eso implica eso De soportar Unos a otros Eso implica Dejar pasar Muchas cosas No puedo estar Todo el tiempo Señorando los errores De mi esposa De mis hijos No puedo Vamos a terminar Como enemigos ¿Quién me llamó a mí? ¿Quién soy yo? ¿El Espíritu Santo? No Soy paciente Y eso es posible otra vez Y está precioso Explicado acá Cuando considero El Evangelio Cuando medito En el Evangelio Cuando me doy cuenta Las cosas que Cada día Las cosas que Dios Me ha perdonado Y soy consciente De eso Eso produce Humildad en mi corazón Eso produce paciencia Porque me doy cuenta Como Dios No me da Lo que yo merezco Que es Yo debería estar Muerto Debería ser ciego Debería estar mutilado No sé Ya cuántas cosas Me tendría que haber hecho Dios Porque yo no soy La persona que debería ser No lo soy A los ojos de Dios No lo soy Y por supuesto Mi esposa tampoco es Lo que a mí me gustaría Que sea No lo es Bueno tranquilo Yo tampoco soy Lo que a ella le gustaría Que yo sea Entonces vamos Todos tranquilos De la mano del Señor Soportándonos Pero con gozo Porque es con gozo Porque surge Genuinamente Mi corazón De ver que yo Yo tampoco doy Con la talla Y eso Sale de ahí Esa mansedumbre Por eso puse el punto Siete También busquen al Señor Juntos como pareja O busquen al Señor Junto con su pareja Para hacerlo personal Conversen sobre El Evangelio Den gracias a Dios Por el perdón Que han recibido Mediten en la Pecaminosidad humana En la santidad de Dios En la gracia Todos los elementos Del Evangelio En el costo De la salvación Empapémonos Con pensamientos Relacionados con el Evangelio Y eso nos da Naturalmente Acá lo habla Así como Dice Perdonad Como habéis sido Perdonados Cuando yo me doy cuenta Que es todo por gracia Yo no lo merezco Eso me ayuda A extender Misericordia y gracia Punto ocho Aprenda a perdonar De la misma manera Que fue perdonado Eso es clave Obviamente Es la manera De mantener al día Digamos La cuenta limpia Nos ofenden Yo la ofendo a mi esposa Ella me ofende a mí Y tenemos que aprender A perdonar Un aspecto del perdón En la Biblia Es muy lindo Se llama Cubrir Cubrir Pasar por alto Es sinónimo de perdón En la Biblia Cubrir Y eso significa Que cada vez Que mi esposa Peca contra mí Yo no la voy a confrontar Sería una cosa Imposible de vivir Ni ella Entonces aprendemos A cubrir Cosa buena ya No puse la media Dentro de lavarropa Bueno ¿Cuántas veces la juntará? Y no me dice nada No me lo detiene No vamos a pelear Cada vez Porque está la media Con lavarropa Estoy inventando No, obviamente Sería imposible de vivir Y así con cada cosa Vos ves cosas Ella ve cosas Y estamos todo el tiempo ¿Qué te dije? No Cubrí 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 Y cosas más serias No, obviamente Y a veces no A veces no cubrimos Entonces Nos sentamos y hablamos Pero en vistas Estás a limpiar De nuevo todo Hacer borrón Y cuenta nueva Y la forma La goma Digamos así De borrar Que conocemos en la Biblia Se llama perdón Perdón Y eso es posible Si sos creyente Otorgarlo Porque lo has recibido De una manera Inagotable Y lo podés conceder Mire Si usted se encuentra En un punto Y ahora vamos a pasar Entonces Al último aspecto Si usted se encuentra En un punto Donde Algunas cosas No las puede perdonar Usted dice Pero esto yo no lo puedo perdonar Considere seriamente Si usted es un creyente Mire Si Dios Se manejara de esa forma Estaríamos yendo al infierno Todos nosotros Si usted encuentra En su corazón Honestamente Que hay cosas Que usted no le puede perdonar A su pareja Bueno Es un asunto espiritual Muy grave Muy serio Y yo le digo Y yo lo he dicho Muchas veces en consejería Si usted está en el punto Que hay cosas Que no puede perdonar Yo le aseguro Con tristeza y dolor Que usted nunca más Va a poder ser feliz Ni recibir ninguna bendición De parte de Dios Ni nada Y fíjese en Mateo 18 Cuando habla Del que se niega a perdonar Y está hablando De una parábola Y termina la parábola Dice Que el hombre Lo llama a este hombre Y dice Entréguenlo a los verdugos Y el Señor Aplica eso Y dice Así hará Vuestro Padre Celestial Con todo el que se niegue A perdonar a su hermano De todo corazón El Señor No sabemos cómo Pero te entrega A verdugos Hasta ahí llegó Tu crecimiento espiritual Más de ahí No vas a ir nunca Si vos no podés Perdonar a alguien Es algo serio Eso es un pecado Más serio Que muchos otros Que nosotros Nos rajaríamos Las vestiduras Por decir No perdonar a alguien Es un pecado muy serio Al punto que Mateo 18 antes Después que ha sido Confrontada una persona Que no quiere perdonar Si aún persiste No perdonar Dice Tenle por gentil y publicano O sea por inconversa No puede ser un creyente O alguien que no perdona No puede ser Porque cómo va a decir Que Dios le perdonó a todo Y no puede perdonar algo ¿Qué es eso? Si usted encuentra En su corazón Rencor Resentimiento Deseos de venganza Hacia su pareja Bueno Está claro que Usted necesita Perdonar Perdonar Les recomiendo otra vez Para pensar en el Evangelio Y ahí tengo para regalarles Varias copias Hechas anilladas Solamente por gracia De Spurgeon Hace unos años Carmen Nos hizo esas copias Nos quedaron ahí Tenemos para darle Le va a ayudar A entender mejor el Evangelio Ahí le damos Para que se lleve La paz y el poder Del perdón De MacArthur Hermoso libro Le podemos pedir a Oscar Que traiga Versiones económicas Para meditar Y aprender a perdonar Muchos aspectos del perdón Y anoté acá Vea videos de Paul Washer En internet La gente hoy ve En los celulares Donde este hombre Está apasionado con el Evangelio No sé todos los que hay Si siempre habla de lo mismo O qué Pero busque videos Donde personas realmente Que entienden el Evangelio Enfatizan el Evangelio Y usted lo pueda Como respirar el Evangelio Porque eso es lo que la Biblia Nos dice Que eso es lo que nos Nos da a nosotros La capacidad de perdonar Cuanto más Entendemos lo que Dios Ha hecho con nosotros Somos unos perfectos Hipócritas Si no lo extendemos A otros eso ¿Quién soy yo? Como para no perdonarte a vos Y bueno En tercer lugar Sabía que iba a ser largo Pero bueno En tercer lugar Es un tema Importantísimo ¿Qué hacer si uno se encuentra En el punto que ya Está aborreciendo A su pareja? No la puede ni ver Es su enemigo ¿Se puede Empezar a amar a alguien A quien hoy se desprecia? ¿Se puede cambiar eso? Bueno Mi respuesta es que sí Y el argumento Para sostenerlo Es que nosotros Según la Biblia Éramos enemigos de Dios Y hoy lo amamos a Dios ¿Cómo puede ser? ¿Cómo hizo Dios Para que lo amemos Si lo odiábamos? Bueno Usted dirá Bueno No, no, no Yo nunca odié a Dios Bueno Es lo que dice la Biblia Si quiere Le leo dos textos Muy conocidos Romanos 5,8 Dice Mas Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Pero sigue El verso 9 dice Pues mucho más Estando ya justificados En su sangre Por él seremos salvos De la ira Verso 10 Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados Con Dios Por la muerte de su hijo Mucho más Estando reconciliados Seremos salvos Por su vida Siendo enemigos Éramos los seres humanos Enemigos por naturaleza De Dios Pero hoy no Hoy somos sus hijos Y hoy lo amamos a Dios En Colosenses 1,21 y 22 Dice Y a vosotros también También dice Pablo Que erais en otro tiempo Extraños Y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras Ahora os ha reconciliado Dios En su cuerpo de carne Por medio de la muerte Para presentaros santos Y sin mancha Irreprensibles Delante de él El Señor nos transformó De enemigos En miembros de su familia En herederos En hijos amados Aceptos en el amado Dicen Efesios 1 Y eso ha producido En nosotros Amor como respuesta Nosotros le amamos a Dios Dice 1 Juan Porque Dios nos amó primero El amor Impresionante De Dios Por nosotros Ha producido amor En nosotros Hacia Dios Y la Biblia Nos enseña Que eso Es un gran principio Que se aplica En las relaciones horizontales También Nosotros podemos Transformar A un enemigo En alguien amado Amándolo Por supuesto Que este amor No significa Senar sentimientos Lindos por esa persona Es tu enemigo No está hablando De sentimientos Dios en ningún momento Dice que tuvo un sentimiento Hermoso por nosotros No Dios concretamente Vino Y dio a su hijo Y murió en la cruz Hizo algo Para satisfacer Nuestra necesidad más grande Y eso Demostró su amor Y la Biblia dice Que nosotros Cuando tenemos Un enemigo Lo tenemos Que amar Y eso Puede transformar Ese enemigo En un amigo En Romanos Habla de eso Romanos capítulo 12 Habla todo el tiempo Al final de Romanos 12 Después busquenlo Del 14 al 21 Habla todo el tiempo De como Debemos Amar a nuestros enemigos Y si tu enemigo Tiene sed Dale de beber Y si tiene hambre Dale de comer Y después dice No seas vencido De lo malo Sino vence Con bien El mal Y habla De las ascuas De fuego Sobre su cabeza Etcétera Y alguno dirá Bueno pero eso es hipocresía Si yo detesto A mi pareja ¿Cómo lo voy a Eso sería fingir algo Que no es cierto? No Si usted dice Fingir sería Que usted diga Ah siento cosas Tan lindas por vos No La verdad que ya no Pero eso no quita Que uno lo pueda amar Sin fingir O sin ser un falso No hace falta Usted ama A su pareja Cuando suple Sus necesidades Cuando sus necesidades Las pone por delante De las suyas propias Eso es amar Cuando usted Satisface La necesidad Aunque realmente Le da ganas De reventarle la cabeza Con la plancha Pero usted Le sirve Le ministra Trata de hacer Con la ayuda del Señor Lo que Dios le manda Para la gloria de Dios Y usted dice No pero eso me va a poner a mí En una situación De esta persona Que ya me ha demostrado Que es una mala persona Me va a manipular Me va a usar Va a ser peor Bueno usted hágalo Usted hágalo Hágalo Y vamos a ver que hace Pero por lo pronto Hágalo y motívese Porque eso Da gloria a Dios Y usted lo hace En el nombre del Señor Para agradar a Dios Y La verdad es que Es muy probable Que con la ayuda del Señor Las cosas cambien Porque así es Entonces Punto uno Ame a su pareja Como se ama A un enemigo Romanos 12 Del 14 al 21 Punto dos Busque la reconciliación bíblica Es lo que En estos textos Que mencionamos Está todo el tiempo El concepto De la reconciliación Siendo enemigos Dios nos reconcilió Cuando alguien es su enemigo La única manera De Volver a empezar de nuevo Digamos así Es que haya una reconciliación Sí o sí Y tenemos que aprender A reconciliarnos Bíblicamente Buscar una reconciliación Bíblica Empieza Si yo la quiero buscar Examinar mi corazón Y arrepentirme Yo de lo que yo estoy haciendo De lo que yo he hecho De lo que yo he dicho Y no esperar Que la otra persona cambie Y no victimizarme Y decir Hoy bueno ¿Qué querés Con la esposa esta? No Nunca te vas a reconciliar Nunca vas a cambiar nada Todo va a ser peor Busco la reconciliación Yo cuando busco En mi corazón Mi responsabilidad Y de eso me arrepiento Y primero busco De parte de Dios El perdón Y entonces sí Una vez que me arrepentí Delante de Dios Y busqué el perdón de Dios De lo que yo reconozco Que fue Mi granito de arena O mi pala de tierra Lo que sea Que agregué yo Entonces sí Puedo ir a la otra persona Con humildad Porque si no voy así Es Ya sabemos todos Para peor Para seguir peleando Y para agregar más leña al fuego Y para separarnos todavía más Pero voy con humildad A decir Que quiero la reconciliación Y vengo a hacerme cargo De lo que yo he hecho mal Y a pedir perdón por eso Y a buscar El perdón de la otra persona Por lo que yo he hecho Haciéndome cargo de Mis pecados ¿Sí? Eso es lo que es En Mateo 7 Lo que es Mirar la viga de mi propio ojo Y sacar la viga de mi ojo Y dice Recién cuando saques La viga de tu ojo Verás bien Para sacar la paja Del ojo ajeno Y ese es el camino Es un camino doloroso Pero ese es el camino De regreso Cuando una relación Ha llegado al punto Donde parece que Lo único que queda Es el divorcio Es realmente La humillación De una de las partes Por lo menos Con la esperanza Que la otra persona Va a responder correctamente Y no va a seguir peleando Cuando uno va En humildad Y dice Mira Me di cuenta Que tengo esta viga En mi ojo Yo soy responsable De esto Y esto es mi culpa Yo no debía haberte Dicho esto Yo no debía haber Hecho esto Y me doy cuenta Gracias a Dios Que esto Es mi falta Y de esto Ya he pedido perdón a Dios Pero quiero Delante tuyo Reconocerlo Y que me perdones Por esto Con Genuino arrepentimiento Y probablemente La otra persona Porque la cosa está muy mal Diga No, no te creo Bueno, no te desanimes No te desanimes Es un paso Ya diste Sé humilde Y seguí siendo humilde Y no digas Ah, no me crees Ah, sí Y de nuevo Largas una pelea No No, no Entonces era Sí Era tu una actuación Si estás arrepentido De verdad Dirás Bueno, sí Yo me imagino Que no me crees Porque ya te lo he dicho Tantas veces Pero bueno Pediremos a Dios ayuda Para que Me creas Pero es en serio Estoy arrepentido Punto 3 Puse acá Ensaye una confesión Hermoso Lucas 15 El hijo pródigo Qué lindo modelo Ese hombre Que hizo también Un desastre Pedirle la herencia Al padre Antes que se muera Un desgraciado Y llega al punto Que se da cuenta De su horror Y él dice Qué hermoso modelo Para nosotros Iré a mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no soy digno De ser llamado Uno de tus hijos Hazme como uno De tus jornaleros Y este muchacho Se prepara Para ir A buscar la reconciliación Con su padre Y ensaya en su mente Lo que va a decir Y debemos hacer eso Nosotros Y yo lo digo Por mi experiencia Cuantas veces he querido Arreglar un problema Y creé cinco problemas más Porque no contaba Con mi orgullo Diría el chapulín No contaba Con que ahí Cuando yo iba a querer Arreglarlo De pronto Me iban a decir Algo que no esperaba Y ya me Como que era tocar Un botón ahí Y no Tranquilo Ensá delante de Dios Realmente Arreglar primero con Dios Y ensayá Lo que vas a decir Y ensayá Por sobre todas las cosas De no aprovechar El momento Para tirar un palo extra No Vas a Humillado A decir Vengo A pedir perdón por esto He pecado contra el cielo Y contra ti No te recrimino nada Ya no soy digno De ser llamado Uno de tus hijos Hazme como uno De tu jornalero Humildad Humildad Y eso no enciende Una mecha Al contrario Eso es humildad Y eso produce En efecto En otra persona Cuarto lugar Aprenda a confrontar Bíblicamente Y esto es Para mi Un día Un día doy un sermón entero De esto Pero para mi Es fabuloso Mateo 7 Ahí Sobre la viga Y la paja Del ojo ajeno Yo he encontrado Que eso es fabuloso Como un principio bíblico Cuando yo Confronto a mi esposa Con la paja De su ojo La única manera De que no Iniciemos una confrontación Innecesaria Y algo realmente Que no es provechoso Es yo Realmente Empezar Esa confrontación De la pajita Que tiene el ojo Hablando de la viga De mi ojo Porque ahí lo dice Saca Hipócrita Dice Saca primero La viga De tu ojo Y entonces Verás bien Para sacar la paja A los ojo ajeno Y cuando nos sentamos A hablar De pronto Me dolió La forma Que me dijo algo Y estoy dolido Y hace un día Que estoy dolido Supónganse Y quiero confrontarle Para arreglar esto Porque tampoco Me gusta estar dolido Con mi esposa Y aplico Mateo 7 Me siento a hablar De como yo Estoy dolido De que débil Que yo soy De que tonto Que todavía soy De que orgulloso Que soy Que ese tono De voz Me dolió Pero me dolió Porque soy orgulloso Y le estoy explicando A mi esposa Lo tonto Que yo todavía soy Eso es humildad Y eso Estamos hablando No ten ustedes La estoy confrontando Con que me trató mal Pero no estoy hablando De lo mal Que ella me trata Estoy hablando De lo tonto Que yo soy Que no puedo Dejar pasar eso Como a otras cosas Dejo pasar Y no lo dejo pasar ¿Por qué? Porque soy débil Todavía Mónica Soy débil Y eso no genera Un conflicto Al contrario Suaviza todo Reconciliación Pum Y ese día Es como Maravilloso A veces A veces hasta Nosotros en broma Decimos Cada tanto es lindo Que nos peleemos Porque la reconciliación Es tan bonita Es tan lindo Como que le agrega Hay un poquito De especia A que no seas Todos los días Iguales Pero es lindo Pero otra vez Humildad 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 Y la Biblia Nos enseña Y nuestro orgullo Ahí está retorciéndose Si no Le tengo que hacer Sentir lo que yo sentí Parece que querés Venganza A toda costa No Ya agachate Humillate Y ya listo Qué hermoso El fruto De todo eso Qué hermoso Como Dios lo ha hecho Amén por eso Y gracias a Dios Por el matrimonio Porque es El instrumento Más lindo Que Dios ha inventado Para hacernos humildes Que tanto necesitamos Todos Y por último Busque consejería bíblica Si todo esto No funciona Este En lo posible Con el pastor De su iglesia Busque a alguien Que le ayude Y digo esto así Porque Probablemente algún día Se suba a este internet Vaya a una iglesia Sea miembro de una iglesia Y esté comprometido En un lugar Y Sujete a su pastor Y busque a su pastor A las personas maduras En su iglesia Y en lo posible Busque consejería Junto con su pareja Porque también eso De andar Uno A veces no se arregla nada Porque uno va Y se victimiza Ahí frente al consejero Y dice todo Oh pobre de mí Y cuando viene la otra persona Resulta que era todo al revés La que había dicho Busquen los dos juntos Y sepa que de pronto Ahí va a ser una experiencia humillante Porque es lo que es Realmente Salir de todo el embrollo Que queramos nosotros Es casi imposible Sin humillación La humildad Es necesario Sin humillación No hay nada Todo Agarrado con alfileres Es así Bueno Quería decir todo esto Eso sé que era Largo Este Servirá A lo que le sirva He estado orando Para que sirva De una manera práctica Este Mire Si usted ha llegado Al punto Que está peleando O está en medio De una discusión O llega al punto Que usted realmente Identifica que tiene Esos sentimientos De aversión Desprecio A su pareja Investigue su corazón No se victimice Tan pronto Y Mire su corazón Y yo Estoy casi seguro Que usted va a encontrar Demasiado Yo Yo quiero Yo esto Yo merezco Yo 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 Y cuando usted encuentra eso Santiago 4 Cuando usted encuentra eso Inmediatamente tiene que pensar Que realmente Usted es responsable De lo que está pasando Usted dice que es la persona Que ama Y la otra persona Es la que no ama Pero cuando encuentra mucho Yo 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 Eso no es amor Es dame 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 Quiero esto Y quiero esto Y todo Demanda 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 Busque al Señor Gran consejo De todo lo que dijimos El primero Busque al Señor Busque satisfacción en Dios Busque al Señor Y entonces Él le va a ayudar A realmente Amar de verdad A ceder A bajar las expectativas A ser humilde El Señor Ya le ha salvado El Señor Le ha dado todo Que tan difícil es humillarse Frente a otro Es hermoso Señor Damos gracias Por tu palabra Pedimos tu ayuda Señor Nos damos cuenta De este Que el matrimonio Realmente es Un gran desafío Porque somos pecadores Cada uno De nosotros Te rogamos Por los matrimonios Que están Entre nosotros Que tu les sostengas A cada uno Que le ayudes A aplicar Esto que hemos hablado Te rogamos Por los que estén Sufriendo hoy Muchas desavenencias Que tu les enseñes También A desandar Este camino Del rencor De las heridas Que tu nos enseñes A todos A perdonar A reconciliarnos A buscar la reconciliación A confrontar De una manera humilde Sin buscar más peleas Señor Y también ponemos En tus manos A cada persona Que a uno Es casada Que tu le libres Señor De lo que a veces Parece una situación Irreversible Y a veces lo es De casarse Con la persona Equivocada De estar ciego Ante las evidencias Y pensar que hay amor Donde no hay nada Realmente Señor Por favor Bendice a cada uno Guíanos Ayúdanos Señor Y sobre todas las cosas Queremos irnos Adorándote Por ese amor Que tu has manifestado De una manera Tan concreta Que nos ha convertido En tus hijos Amados Siendo que Sin saberlo Sin pensarlo De esta manera Te odiábamos Señor Pero tu nos has Rescatado Y lo has hecho También por el camino De la humildad Humillándote tu Señor Hasta lo sumo Para reconciliarte Con nosotros Señor Gracias te damos Que por favor El ejemplo de Jesús Transforme nuestra vida Señor Nos impacte Para hacer lo mismo Que el hizo Señor En el nombre de Jesús Amén Amén ipsos Amén Trabajo